Hola comandante Estamos a punto de investigar los cañones de plasma Necesitamos cristales de Lerio sobre todo Un poquito de todo para poder seguir construyendo todas esas armas que necesitamos para destruir a los aliens Vamos a acabar de maquear a nuestros amigos Este era el equipo que nos íbamos a llevar Tenemos aquí a Piratón Que va a llevar el nano botiquín Y el conector craneal Bombardero, bombardero nos la queríamos llevar Vamos a poner la munición perforante Y bueno, ¿sabéis qué? Que ya tengo traje de araña, en la misión anterior ya lo tenía Y no me lo llevé, vale El traje de araña mejorará las posibilidades de los soldados de esquivar un ataque A la vez que aumenta su agilidad y su capacidad para engancharse Nos habría venido muy bien la misión anterior para subir a esa torre a Big Joe Sin consumir una opción y poder... bueno En fin, despistes, despistes que tiene uno Vale, se lo vamos a poner a bombardero También tenemos el traje EXO También tenemos el traje EXO Que lo va a llevar ASESINO Ahí lo llevamos Y ASESINO vas a llevar Munición Garra Más crítico Vale, tenemos que llevar más granadas Porque solo llevamos un granadero Solo llevamos un granadero que eres tú Eh... Vas a llevar... Pantalla azul Y vas a llevar PEM Tú también pantalla azul Y una granada Y tú... Balas Dragon Bueno... Y tenemos que llevar... Baliza... De imitación Imprescindible Entonces uno de estos dos tiene que soltar la granada Vas a ser tú Bueno, creo que nuestro equipo... Va a ser este Eh... Voy a hacer un vistazo al arma 5 de probabilidad de que disparo no cueste acción Un autocarado superior de estos me gustaría Para el rifle de francotirador Que... Uno de los rifles de francotirador Bueno, a ver si vamos consiguiendo cositas Reacción inmediata avanzada 10% de que no le cueste acción Repetido superior 15% de matar al objetivo al instante Vamos a ir poniéndoles a las armas historias superiores ya Y aunque perdamos las otras Que da un poquillo de pena Pero da lo mismo Vale, hay que ponerlas ya las armas potentes Eh... Chicos, pues creo que este... Este es nuestro equipo A ver, vamos a ver que arma lleva Que arma lleva Que arma lleva Que arma lleva Bola de fuego 5% Cargador ampliado Eso de 5% tampoco me mola nada Bueno... Vamos a ver que arma lleva Bueno... Bueno... Vamos a ver que arma lleva Le vamos a poner el arma en combustible Le vamos a poner el arma en combustible Le vamos a poner el arma en combustible Ahora sí, creo que nos vamos Traje exo Traje araña Eh... Piratón... Bueno, este es el equipo Necrón Máscara Bola de fuego Asesino Bombardero Y piratón Y piratón Medina Vamos a poner esos suministros Skyrim Menas listo para el despliegue Uno de nuestros contactos nos ha informado de que la resistencia inutilizó un transporte de Adven que formaba parte de un convoy Las fuerzas de seguridad de Adven ya se están moviendo para recuperar sus recursos Pero tenemos la oportunidad de encontrar algo valioso Aseguraremos la zona Recuperaremos el equipo Y eliminaremos a la resistencia enemiga Operación Valle Pirámide Vamos a robar suministros Y a patear Culos de alien Menas 1-5 El convoy de Adven inutilizado está ahí delante Ataquen y eliminen a las fuerzas enemigas Bueno, tan inutilizado que este está ardiendo Yo imagino que no será este, estará más adelante Bueno, aquí acaba el mapa, aquí acaba el mapa Así que hay que tirar para adelante Ahí tenemos una elevación Que estaría bien para nuestra francotiradora Bombardero Vamos a ver, vamos a echar un vistacillo Me parece que sí, que la vamos a subir ahí Vamos a ir ahí ahora Vamos a ir ahí ahora Hola Vale, pues no Porque a ver, desde aquí Ahora mismo no nos sería útil con eso delante, ¿vale? Quizá más tarde Pero vamos a cargarnos a esos primero Aquí hay una Una elevación también para subirla A ver Podría estar bien Podría estar bien Aunque ahora necesitamos De todos nuestros disparos 67% Uff Entendido Voy hacia allá Voy hacia allá Bueno, vamos a aguantar este turno Y estoy por... Sí, por subirla a alguna parte Llegaría aquí, pero este... Este lado ahora mismo No me viene nada bien Para cargarme a estos, ¿vale? Entonces estaría mejor subirla aquí Vamos a moverla para acá Confirmado Y creo que podría subirla aquí para el siguiente turno La putada es que... Ah, no llegó a la cobertura Mierda ¿Dónde está la escalera? Ahí detrás Voy a la posición designada Vamos a ponerla aquí Este turno aguantamos los caballos, ¿vale? A Chrome vamos a dejarle ahí Máscara Piratón Vamos a tomar posiciones en cobertura Para prepararnos para esa emboscada No sé si se moverán para acá Porque si se mueven nos van a dar pal pelo ahí, eh Vamos a arriesgarnos Vamos a arriesgarnos Vamos a arriesgarnos Muy tranquilos Eso significa que podemos subir aquí arriba Estoy en marcha A nuestra amiga Eso es Vale, bueno, este turno lo vamos a aguantar otra vez, ¿vale? Y al siguiente les daremos cañita Ahí ya no podemos, ahí nos descubren No te creas que me gusta mucho este sitio para una emboscada Bueno, vamos a aguantar ahí otra vez A ver En vista de que están quietos Sí, están quietos Pues nada, vamos a darles caña Solo estoy viendo a uno Solo estoy viendo a uno Y eso no mola nada El otro debe estar detrás del árbol, ¿vale? Los arcontes ya sabéis que están durillos Bueno, vamos a dejar a piratón En guardia La bola de fuego en guardia Y vamos a abrir disparo Con ella Bueno, seis aves Necesitamos armas ya De plasma Me cago en la mar Va Vale Vale Pues tenemos a ese mamón Y a este de aquí Para cargarme a este Un correr y disparar podría ser la leche Si le soltase un crítico Y lo matase para que no se clonara Sería bueno, pero No se yo si va a ser posible A este hay que matarle ya Ya Así que vamos a notarle un zurriagazo Con asesino Jefferson Catacroft 16 Vamos a dispararle con la pistola Para que 8 a 9 de daño Ah, vale Es porque llevo balas pantalla azul Vale, entonces a lo mejor me lo cargo Un momento A lo mejor me lo cargo 11 a 13 Vamos a intentarlo Claro, este lleva Lleva pantalla azul Un momento Si Si Venga Vamos, Necron Ojo Bueno, las balas pantalla azul Son la caña Vale, para Robóticos y enemigos de estos Digitales Ya habéis visto que aumenta el daño muchísimo Entonces Bueno, vamos a avanzar por aquí un poquito Vamos a hacer esto Mi primera escuadra eliminada Vamos a por esos suministros Tú te vas a volver a ocultar Y vas a seguir A echar un vistazo Ahí empiezan los camiones Yo creo que están por ahí los suministros ya Confirmed Vamos a echar un ojo Vale Pues ahí tenemos Más amiguitos Esperándonos Desde aquí los estás viendo Muy bien Bueno, como veis la puntería De bombardero deja mucho que desear Todavía Pero bueno, vamos a ver si poco a poco va subiendo también Y le hacemos Una francotiradora de provecho Bueno, espero que en este turno no me vean todavía A ver si me pongo Hasta aquí podemos avanzar con tranquilidad Con lo cual ahí Espero que valga la pena Puede ser un buen sitio Y máscara Ahí no me ven, creo Ahí sí Pero ahí no Vale Vamos a recargar Que tenemos muy poca pala A ver si vamos pillando ya cargadores super ampliados de esos Porque con 6 disparos un francotirador Bueno, es la caña Vale Vamos a ver Poniéndome en guardia Poniéndome en guardia ¿Estos se han movido un pelín? Vamos a ver Vamos a ver Ahí ya me descubren Me voy a poner ahí Vale, ahora solo veo a uno, mierda Vale, vamos a abrir con un disparo De ella Vamos a ver Vamos a ver Un disparo de ella Y a dejar en guardia aquí al personal Vamos a ver Bueno, no lo va a matar Pero bueno Vamos allá Venga Y espero que le den 71% No es mal número Vamos bombardero Vale Lancero y otro mamón de estos Con 24 de vida Venga Venga tío Tú no falles Buen disparo Mira, justo a este no le está viendo Bueno, tenemos aquí a nuestro amigo Nuestro amigo necrón 70 Tú llevas balas Pantalla azul también Con lo cual no nos sirven para nada esta vez A este mamón Hay que matarlo al lancero El lancero no puede quedarse vivo Porque si no va a venir y nos va A destrozar Uff Pues no se yo, eh Un 78 A ver si le damos a disparo en cadena Me lo cargaría Pero claro, un 63 Tengo que endiñar el primero Vamos a intentarlo Porque así Bueno, así probablemente me lo cargue también No vamos a arriesgar 78 Probablemente un 86 Es mejor que 63 ¿Vale? Va Oh, oh Vale, pues tenemos problemas Tenemos problemas, chicos Creo que va a ser el momento de lanzar a nuestro amigo el baliza Desde aquí le... joder Desde aquí le flanquearía Pero bueno, no... Vamos a lanzar un pelín Y vamos a sacar a pasear A nuestro amigo Voy a soltarle un disparo a este Así de gratis Para ablandarle un poquito más A ver si le das Vamos Estamos empezando a fallar por encima de nuestras posibilidades ya, eh Vamos a ponerlo aquí No sé qué ha pasado Vale, llegaba más de lo que realmente Podría haber llegado Vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo ahí Vale Y tú... Tú te vas a quedar en guardia El lancero va a venir como en Miura Así que a ver si le damos un buen disparo Y este también Vale, el disparo va para este Y volvemos a fallar Muy mal me parece Seis Venga, a ver si aguantan los tres impactos Pues no Nos queda un soldado que nos va a hacer pupita Vamos a ver Que cabrón, con un 55% Me ha endiñado pero bien Vale Vale A ver, tú tienes blindaje Estaré a blindarte contigo Venga Buen disparo Uno de vida Venga Venga La espada Está muy Infrautilizada Hay un mod por ahí Que regula el uso de la espada La pone un poquito más potente Que yo creo que es que le hace falta Porque la espada no te creas que hace mucho Oh, podríamos intentar darle caña a este Con la mina craneal Un 70 Vale, primero vamos a ver Si tú Porque a este mamón le quedan 15 de vida todavía Venga, máscara Guau Un chazo de crédito Guau Y está ardiendo Le queda uno de vida Vale, ese está muerto el próximo turno ¿Vale? Con lo cual sí Vamos a intentar La mina craneal Vamos, piratón En sartalon Ahí está Un depósito de datos Bueno, nos arriesgamos al daño Venga, vamos a intentar Lo que pase hemos venido Oh Mierda Vale, nos van a dar 4 de daño por lo menos Tres Bueno, tú eres más dura que todo eso Vamos a intentar la muerte para Para bombardero Un 63% No es mucho Pero vamos a ver si sale Ah Bueno, pues bye bye Como se notan las armas de plasma, eh Fijaos que pedazo de crítico Tú en guardia Tú te mueres Muy bien Y aquí Paco Cargador ampliado superior Por fin Por fin Joder, menos mal Vale, esto va a ir para el rifle de francotirador de El que lleva Necron Y le va a dar 6 disparos, vale Tengo el objeto Menos mal, vale Andaba detrás de eso De uno de esos Mucho tiempo Bueno, vamos a recomponernos por aquí Tú te has llevado ahí un buen Un buen susto No sé lo que quedará por ahí Vamos a venirnos para acá Tú ahí Y te vas a curar Bueno, la putada de esta es que no puede curar con el Gremlin, vale Máscara le vendría bien Ah, y podría haberle curado Ahora que estábamos al lado No me he dado cuenta No me he dado cuenta Vamos a tirar para adelante con Necron Ahí Y nos faltas tú Que vas a venir por acá Ha sonado un mech por ahí No sé si dejara esta aquí arriba No sé si dejara esta aquí arriba Sí Tengo la cubierta Tengo la cubierta Afirmativo, cubriendo Bueno, me ha parecido oír un mech, vale Putada que ya no tenemos ocultación Vamos a avanzar hasta aquí Suena algo Suena algo, suena algo Que no me gusta nada como suena Ya voy Vale, tú vas a venir por el otro lado Voy a echar un vistacillo por ahí Echar un vistacillo por ahí Bueno, vamos a ir con mucho cuidado, vale Y aguantamos, caballos Y aguantamos, caballos Bueno, no hay tiempo Está muy lejos del médico ¿Eso no da cobertura? Vale Suficiente Ostras Vale, tenemos fiesta Y es un mech de los que vienen ciclados de vida Vale, ese sitio es un sitio ideal para una granada, chicos Fijaos que están ahí todos, juntitos Lo que pasa es que no llego Tengo que avanzar Tengo que avanzar a bola de fuego Todo lo que pueda Y todo lo que pueda es aquí No me gusta porque tengo a estos tres aquí juntos Y como no matemos al mech Vale, no se si Lanzarle la PEM, fíjate Aunque a los otros no les hago nada A ver, tú a quién ves Muy bien Aunque fijaos el porcentaje, vale 56% Bueno, como tengo perforantes A ver, si que ignoro el blindaje Vamos a ver si le metemos Un primer disparo Bueno, tienes que mejorar mucho esa puntería Bombardero Va Bueno, aquí si hubiéramos traído a Big Joe, por ejemplo Pues fíjate, habríamos podido hacer ahí una escabechina Lo dejamos con zona de eliminación Por ejemplo, esto es lo que tiene que traer a los soldados más débiles en vez de A los más potentes Pero bueno Tienen que ir todos subiendo Hay que darles un poco la alternativa Tú tienes balas pantalla azul Así que le vas a soltar un buen zurregazo a este Que le va a hacer bastante pupa Vamos a ver Defensa de pirateo, podré piratearlo Desconexión 81% Vamos a dejarlo para el final Vamos a dejarlo para el final, si no muere Vamos a intentar cargárnoslo primero Y bueno, con la bomba pen me lo cargaría Pero es que así, si tiro una de plasma Les doy a todos estos, vale El coche va a explotar también Vale, el de atrás se me escapa, pero me da igual Prefiero darle a este A ver si el coche explota y se carga a este por lo menos Vamos a montar una buena escabechina, venga Ahí está, vale Ha explotado, nos hemos cargado al de atrás Te quedan 4 de vida Tú estás sin cobertura 58% Tengo un critico importante, vale Pero 58% No me mola nada Vamos a ver que opciones me quedan Me quedas tú Me quedas tú Que deberías matarlo ya Venga, no falles Oh, no Nada Vale, tenemos misil Y cojo a los dos Con el misil me cargo a este Y a este Prácticamente también Así que mira, vamos a dejarnos de chiquitas Va Muchos fallos, muchos fallos ¡Ostras! Cuidado que no hemos terminado Me cago en la mar ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Bueno, se pone interesante la fiesta ¡Venga! Guau... Guau... ¡Qué pedazo de crítico me ha hecho! ¡Venga! Pero bueno ¿Cuánto me quedan? 4 de vida Bueno, esto se pone feo, chicos Esto se pone feo. Si a este le quito con una granada, a este le quito la cobertura, me cargo al del escudo, que les va a quitar el escudo. 5 de escudo les ha puesto el mamón. Eso es una opción. No me jodas, está sin balas. Vale, contigo no podemos contar este turno. Me cago en la mar. Vale, vamos a ver. Vamos a lanzar la granada aquí. Este muere, este se queda sin cobertura y tocado. Intentamos rematarle con manos relámpago con este. Y luego el disparo de las balas de pantalla azul a por él. A ver si le mato también. Con la explosión espero quitar esa cobertura. Después, más cara, podría hacer un correo y disparar aquí. Y matar a ese. Y luego, pues ya veremos. Nos quedaría este mamón nada más. Ah no, y el oficial. Vale, pues tenemos un problema. Bueno, vamos por partes. Vamos a intentar eso de momento. Vamos a ver. Vale, así le quito el árbol de cobertura al códice. Va. Va. Y este cabrón no se ha muerto. Por favor, ¿qué me estás contando? Vale, vamos a matarle con un mano relámpago. Y ahora tienes que cargarte a ese. Venga, mátalo. Mátalo Necron, que nos la jugamos. Muy bien. Bueno, os he dicho que adoro las balas de pantalla azul. Tú vas a matar a este. Venga, no me falles. No me falles, colega. A ver, protocolo de combate. Cuatro de daño, no me vale. Vamos, piratón. Buena. Ahí tienes. Munición en las últimas. Vale. Vale, 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 vale. Tenemos a este aquí. Vamos a hacer una cosa. Le voy a lanzar la granada. Le voy a quitar cobertura. Y lo va a rematar asesino. Bueno, ya solo nos quedaría al ideal con esos dos mamones de ahí, ¿vale? Sí, tú ahí estás muy bien, ¿eh? Vale, vamos a ponerla aquí. Temo por ella. Como me ataque el sectoide, me va a joder. Venga, y no puedes fallar. Machácalo. Ahí está. Bueno, vamos a ver qué pasa. Oh, no. Me ha controlado el mamón. Ah. Seis. Máscara está aguantando ahí como un campeón. Vale, si le damos ahí le va a explotar al sectoide, ¿vale? Hay que matar al sectoide, chicos. Hay que matar al sectoide porque si no... Nos van a joder vivos. Vamos a ver. Vamos a ver. Espero que valga la pena. No le veo. ¿Será mamón? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, aquí flanqueo a este. Hay que matar a ese, chicos. Vale, eso va a explotar. En teoría explota. Yo no sé si le va a matar de la explosión, pero si no le mata, le va a dejar muy tocado. Vamos a ver. Tú le ves. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, pues tú. Venga. Bombardero. Este no le falles. Muy bien. Le hemos quitado el control mental. No ha muerto. Pero fíjate la que le hemos liado ¿No ha muerto o sí? Ha desatado el puto infierno, macho A ver Sí ha muerto Vale, y ahora te tenemos a ti aquí a huevo Vale 45 Está sin balas Recargas Y hola Saluda la cámara Bueno, vamos a intentar matarlo con Con ella Ay, me ha faltado poco Bueno No voy a gastar ni munición contigo Voy a sacar la faca Y toma Muy bien Bradford Nos vamos con tres heridos, nada menos Máscara va a estar un tiempo Porque le han dado duro Pero bueno, esto es la guerra Volvemos a casa Bueno, más daño infligido Asesino Jefferson 60 puntos de daño Más ataques Jefferson también Y más recibidos Máscara Y chapar Bueno, fijaos aquí Viene ya desglosado Team rating Standard soldiers Esto no entiendo muy bien Ah, mira, vale Total hit Y suerte O sea, 121 155 Yo esto no lo entiendo del todo bien Ofensivo Defensivo Ah, vale Disparos totales 19 De Overwatch O sea De En guardia 5 Bueno Bombardero Tienes que mejorar un poquito Esa puntería A ver lo que nos llevamos De botín Que nos hace mucha falta Tenemos muchas cosas Que construir Bueno, asciende bombardero Menos mal 17 días Bola de fuego 10 días Máscara Y 4 Piratón Nos han dado duro, chicos Bueno, bombardero Habilidad oculta Fuego rápido Bueno, bueno, bueno Quizá podamos sacarle partido En algún momento Bueno, ojo de lince Ya os he dicho en alguna ocasión Que no me parece Que merezca la pena ¿Vale? Manos relámpago Siempre te puede salvar el culo Con un disparo Esta de pistola En algún momento Y esto Bueno, un 25% De penalización A puntería Es muchísimo Es demasiado ¿Vale? Para Entonces Dos turnos De enfriamiento Te aumenta Un 50% El daño Pero bueno Con la munición adecuada Y eso es que no hace Ni falta ¿Vale? Entonces Manos relámpago Sin duda Es el camino Para todos Ya sea pistolero O francotirador Bueno Y asesino Jefferson Implacable No sé si ponerle Tormenta de espadas Fíjate Para que se defienda Cuando Implacable Está bien Porque te permite Atacar Y retroceder ¿Vale? Vale No puedes usar la espada O sea Te permite Acercarte al enemigo Soltar un Trabucazo Y correr para atrás ¿Vale? Que en ocasiones Puede ser interesante Tormenta de espadas Bueno Ya habéis visto A máscara Como se las gasta ¿No? Se le acerca un enemigo Y saca ahí El machete Y se le va A soltar Andanadas de hostias Pero bueno Vamos a poner Implacable Venga Bueno 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 A ver Suministros Cristales de Lerio Bueno Esto es lo que nos va a dar La vida Chicos 53 cristales de Lerio Aleaciones Suministros Bueno Buen botín Sobre todo Los cristales de Lerio Nos hacen mucha falta Para construir Lo que tenemos que construir ¿Vale? Así que muy bien 87 ya Esto es otra cosa Estamos a 3 días De los cañones de rayos Chicos 4 de tener Nuestro primer psíquico La cámara de sombras 2 de los suministros Bueno Interesante Interesante Tenemos pasta Bueno Vamos a aguantar Un pelín A construir las cosas Datos Necesitamos datos Como el comer Tenemos ahí un científico Que me gustaría coger Lo expiran 8 días Los datos expiran en 12 Con lo cual podemos ir Primero a por el científico ¿Vale? Y tenemos que acabar De contactar ahí Chicos Tenemos que acabar De contactar ahí Me casi se enamoró Me queda un día Voy a acabar eso La señal Llega clara Ahí está Porque tenemos Fijaos Nos aumentan los suministros Y estamos A un día Entonces Vamos a recibir más pasta ¿Vale? Ese era el motivo Vamos a ver Cuanto nos cuesta Establecer contacto aquí 80 datos 80 datos Con repetidor Y todo Ojito Vale Pues hay que coger Esos datos Pero antes El científico Y estamos a un día ya El científico Nos va a aumentar Todavía más La investigación Con lo cual Es importante ¿Vale? Hombre sin rostro Vamos a llevarnos bien Me dio que os dice Mira todo lo que hemos hecho Bueno Inminente Una represalia Esto no podemos Consentirlo Que aumente el cifrado ¿Vale? Un 100% Y esto no sé Que será Pero Oh Suministros Vale En 10 días Bueno Fíjate Ya estoy tentado De ir a por los suministros Expiran 11 días Y esto expira En 10 días O sea que Podemos cogerlo ¿Vale? Vamos a ir Lo que pasa es que Suministros tenemos Pero Nos van a hacer falta Porque ya habéis visto Lo caros Ya habéis visto Lo caros que son Las armas ¿Vale? Vamos a hacer un vistazo Avenger trazando Nuevo rumbo Al mercado negro Tenemos ya un cargador Por ahí El mercado está abierto Autocargador superior Esto también lo quiero 25 de datos Aunque tenemos que andarnos Con ojo con los datos ¿Vale? Porque Los necesitamos Para contactar Con Australia Vamos a aguantar Vamos a aguantar De momento Bueno yo creo Que nos va a salir Esa misión de represalia Y no nos va a dejar Coger nada Pero vamos a ir Pillando los suministros Lanzallamas Vale Vamos a poner en marcha Alguna otra cosa Aquí en el Campo de pruebas Otro traje EXO Me vendría muy bien Y tenemos Tenemos ya cristales Del erio Tenemos aleaciones Pero bueno Vamos a aguantar Porque hay que Investigar todavía Los fusiles De francotirador Que nos va a pedir Cristales Hay que construir El cañón Que está a punto De acabar su investigación También nos va a pedir cristales Aunque bueno 10 La verdad es que 10 no es mucho Tenemos 87 Vamos a comenzar uno 5 días 5 días Y Otra arma pesada Experimental Para ese traje También Vamos a echar un vistazo Aquí Porque tenemos un montón De tácticas Que podemos ya comprar Fijaos Más 10 de crítico A los enemigos Esta es la caña ¿Vale? Vamos a aguantar A ver Cuánto dinero Nos sobra Cuando compremos Las armas Pero alguna De esas Tenemos que pillar Creo que no Habría anticipado Estos resultados Pero son fascinantes Bueno Tenemos el cañón De rayo A tiempo Para la próxima misión Eso es bueno Autopsia Alconte Automática Bien Pues vamos a hacerla Bueno La lanza de plasma Es lo siguiente ¿Vale? Y luego ya La armadura Las nuevas armaduras Bueno Aquí tenemos datos Por si nos hacen falta ¿Vale? En 5 días Si lo investigamos Tendríamos ahí Unos poquitos datos Que en algún momento Nos podría venir bien Vamos a darle Alconte El Arconte Resultado de una amplia fusión De material biológico alienígena Con sistemas de apoyo mecánicos avanzados Posee un diseño recargado Para los patrones alienígenas Su inconfundible apariencia Le da un aire de autoridad Por lo que Imagino que los alienígenas Pretendían que fuera Una especie de heraldo Del resto de fuerzas No cabe duda De que su aspecto Es cuanto menos Impresionante Bueno Sin embargo No estoy seguro De que pretendían Conseguir los alienígenas Con este diseño Nos va a dar La nueva espada ¿Vale? La nueva espada La más potente La hoja de fusión Vale Bueno En general Para las autopsias Me gusta esperar A que sean automáticas Salvo algunas imprescindibles Como la del mutón Que te da la granada de plasma ¿No? Que es conveniente pillarla Cuanto antes O la del Zem Para aumentar El nivel del dron Bueno Por cierto El nivel del dron Está en nivel 2 Teníamos que aumentarlo a 3 Yo no sé si es el El andromedón No El A ver Vale El dron a nivel 3 ¿Qué nos lo da? Yo creo que es la autopsia Del sectoide O del sectópodo Este gigante A ver Sectoid Sectopod Sí, mira Fijaos Todavía no nos ha salido Ningún sectópodo ¿Vale? La autopsia del sectópodo Nos da el upgrade Del gremlin ¿Vale? O sea que de momento Nada que hacer El berserker Nos da las drogas Crisálidas Todavía no nos han salido Crisálidas Bueno Vamos a darle A la lanza de plasma 12 días Acabamos con los suministros Bueno Tenemos pasta para Comprar Lo que nos hace falta ¿Vale? Y tenemos psíquico Inspirar Vale Lo que pasa es que vamos a Ahora mismo no tiene Demasiadas habilidades Todavía Según a quien pregunte La psiónica Podría considerarse La mayor fuerza De los alienígenas Ahora nuestros agentes Si pueden acceder Al mismo poder Genial Vale Pues vamos a intentar Dominio Chicos Dominio El control mental Alivio Agente de rodabonaura Que anula Lanza de anulación Bueno Bueno Vamos a ir A pillar dominio ¿Vale? Nos vamos a tardar 17 días La verdad es que es lenta El entrenamiento De los psíquicos Es lento En modo leyenda Es lento de la leche ¿Vale? Y eso que tenemos Fijaos Para Un gremlin aquí Para reducir el tiempo En un 50% Aún así 17 días Pero vamos a darle ¿Vale? Para tener dominio Cuanto antes Si Cancajada A seguir entrenando Lo siento Por cierto Se me ha pasado Y debería haber puesto Otro líder A entrenar algo Vamos a ver Vale No tengo a ninguno De los que tenemos De líderes disponible Para entrenar Sea por rango O sea por Que está herido A ver Bueno Máscara está herido Yo creo que no tiene Ninguna Hasta que no suban De Por ejemplo Paquete tiene que subir Para poder pillar Más entrenamiento De líder Y junior Yo creo que también Así que Bueno Seguimos hasta que salte Esa represalia Que va a ser Inminente ya A ver Bueno A este evento Hay que ir Cuando salga Vale Que vamos a coger Primero Los datos Expiran en 7 días Y esto también Vamos a por los datos Chicos El científico Intentaremos cogerlo Luego Ah que quedan Suministros Aquí todavía La cámara de sombras Operativa La cámara de sombras Aunque estoy impresionado Por los progresos Que hemos hecho Al infiltrarnos En la red Sionica Su enorme Ventaja Tecnológica Sigue haciendo Que vayamos Un paso Por detrás No obstante Gracias a la mayor capacidad De descifrado De esta cámara Estoy seguro De que conseguiremos Mucha más información De la esperada Un nuevo objetivo añadido Examinar el frasco Recuperado del sitio secreto Un nuevo objetivo añadido Y el códice Estamos preparados Para analizar El material recuperado En el sitio secreto De Advent Comandante Con la cámara de sombras Totalmente operativa Podemos usar Su avanzada capacidad De descifrado Para analizar El códice Recuperado Por nuestras fuerzas Ya taigan Pero Si hago eso Tendríamos que detener La investigación normal ¿Vale? Y quiero esas Esos rifles de plasma De francotirador Ya Con lo cual De momento A ver Siete días Y seis días Bueno En cuanto acabemos Los rifles de francotirador Nos pondremos Por uno de estos ¿Vale? Pero ahora de momento Vamos a aguantar Esos rifles Que nos hacen Mucha falta Mucha falta Estamos a Once días 934 De suministros Bueno Vamos a seguir dándole Aquí hasta que salte La misión Vamos a por esos Datos Que yo creo Que no vamos a llegar A cogerlos Antes de que salte La misión Tenemos soldados Que vuelven Tenemos otro traje EXO Buenas noticias Y ahí está Hemos realizado Hemos realizado los cálculos En la cámara de sombras Esta es la proyección táctica Para nuestra próxima operación De campo Ya sabemos los enemigos Vale Ya tenemos A ver Con la cámara de sombras Ya sabemos los enemigos Que hay en la misión ¿Vale? Hay 13 enemigos Oficial de élite Y un enemigo desconocido Vale Que va a ser uno nuevo O crisálida O sectópodo Portador de escudo Lancero Zen pesado Soldado de élite Arconte y sectoide Vale Vamos a construir cositas Primero Antes de ir a esa misión Porque tenemos mucho Que construir ¿Vale? Comandante Agradezco que reclute Nuevo personal Para el equipo de ingeniería Pero tenemos personal A la espera De que les asignen una tarea Ya sea construir Excavar O ser trasladados A una instalación Correcto Lily Muchas gracias Porque se me había olvidado Completamente Vamos a poner ahí A Julia Navarro Que la tenemos Ociosa Y deberíamos haberla puesto Antes Eh A seis días Tenemos la instalación De defensa Nos va a dar tiempo A tenerla Antes de que nos ataque La uni ¿Vale? Eso es buenas noticias Vamos a construir Lo que nos hace falta Eh Aquí Comandante Hola Hola Lily Te voy a poner A trabajar Ya Vale El cañón 400 400 suministros Flipad Y 40 cristales Del erio Vale Pues no nos va a dar Para mucho más Yo que quería la pistola Bueno A lo mejor para la pistola Me llega Bueno El cañón Hay que darle caña Sin duda 60 aleaciones Bueno Aleaciones Vamos sobrados Los cristales Fijaos Que no tanto Nos da para las pistolas O para las pistolas O para Ah no Para la hoja No El amplificador De momento No lo voy a construir Porque no tenemos Al psíquico operativo A carcajada Con lo cual Y esto No tenemos cristales Podríamos darle a la pistola Pero Yo no sé Hasta qué punto Merece la pena Ahora mismo Hacer ese gasto Vale Vamos a ver Vamos a pillar Esta habilidad Seguro Instintos de cazador Flanqueado Le da más 3 de daño Vale A los enemigos Los comandos Buenísimo Y mayores explosiones Para los granaderos O sea Mayores explosiones No La explosión Es capaz de Infligir daño Crítico Vamos a echar Ya toda la carne Del asador Nos quedamos Casi sin pasta Pero Es lo que hay Yo no sé Si ampliar A ver Vale Nada No nos hace falta Nada más De momento Bueno Se nos ha recuperado Unos cuantos soldados Aunque tenemos Bastantes Todavía Jodidos Así que vamos a ver A quién nos llevamos Hoy A esta nueva misión Yo no sé Si me queda algo más Que hacer Antes de ir Yo creo que no Así que Sin más dilación 19 horas Le faltan 2 días restantes De datos Vale Tendrán que esperar Esos datos Vamos a Machacar aliens En ese ataque De represalia Poniendo rumbo Al distrito De control chileno Distrito de control chileno Y vamos a ver A quién nos llevamos Hoy chicos Francotiradores Me voy a llevar Uno Nada más Vale Me voy a volver A llevar a Necron A ver si De una puñetera vez Sube de nivel Vamos a ver Porque tenemos aquí Tenemos aquí Que maquillar muy bien Estos rifles Ya Vale Ya tenemos El cargador ampliado Que le va a dar Más 3 Bueno 6 balas Ya va a ser La leche Vale Para un Rifle francotirador 6 balas Entonces El cargador ampliado Va para este rifle Sin duda Tenemos nuestras Dos granaderas De cabecera Inoperativas Y eso no mola Bueno Fijaos Que ya nos dice aquí Esto es un mod Que puse Para que te diga Los enemigos De la cámara de sombras Si recordáis En la versión Vanilla En la versión Original del juego Había que estar Saliéndose Para verlo Esto es muy útil Oficial de élite Portador de escudo Lancero Zen pesado Soldado de élite De arconte y septoide Vale Vamos a ver Vamos a ver Porque Nos vamos a llevar A genio Nos vamos a llevar A asesino Vamos a ver Quien se ha recuperado Tenemos más comandos Fijaos Que estamos Jodidos De gente No te creas tú Que tenemos Mucho donde elegir Vamos a llevar A Bradford Jr Como líder De equipo Vamos al final Vamos a darle La alternativa A varios Novatillos Tenemos Pues A ver Nathan Fontaine O Chrissy McEntry Nathan A ver 69 puntería Nathan 67 Chrissy Que no sé si No la hemos llevado Ya alguna vez No Cero misiones Bueno pues Estos van a ser Nuestros hombres De hoy Chicos Es una misión Muy difícil Vamos a ponerle Le ponemos un traje Exo A nuestra amiga Vale le vamos a poner una granada Bala PEM Y granada de plasma Tu Vas a llevar balas Pantalla azul Y granadas de plasma Balas pantalla azul Genio El nano botiquín Y el conector craneal Y el conector craneal Y el conector craneal Le vamos a poner otro traje exo A nuestro amigo Eh Nuestro amigo Papadopoulos Ah no lo lleva asesino Vale Se lo dejamos asesino Yo creo Vamos a mejorarle el arma Aunque todas estas mejoras pequeñas Me gustaría dejarlas para A ver Claro es que tanta No tendría que haber hecho eso Nos basta con darle Un arma buena Como esta Bueno en cualquier caso Esas mejoras del 5% Las del principio del juego La verdad es que no tienen Mucho valor ya Vale O sea que Nos da igual Haberlo gastado ahí Vamos a ponerle Este arma Munición garra Le vamos a poner perforante Porque tenemos Oficial de élite Portador de escudo Lleva el blindaje El lancero pesado Lleva blindaje El zen pesado Lleva blindaje Un arconte Vale Baliza Tres granadas Otra granada No estaría mal Bueno pues creo que el equipo De hoy va a ser este Chicos Y lo dejamos aquí Os espero Para ver en acción Para ver en acción A Bradford Jr Asesino Jefferson Granuja Papadopoulos Necron La soldado McIntyre Y Genio Masur En esta misión de represalia Os espero No faltéis No faltéis No faltéis No apoder Alimantar Poroder Gracias por ver el video